En el sector Santa Marta, Chenaló solo se ha oficializado una persona muerta, aclaró el comisariado Jesús Jiménez Velasco. Bueno, donde yo sé perfectamente es cuando el día jueves, cuando empezó el problema, fueron un muerto al momento ahí donde hubo enfrentamiento y otra persona que mandaron todavía en hospital, pero ahí falleció el pueblo. En entrevista con diferentes medios de comunicación, lamentó que los grupos que se enfrentan están usando armas de grueso calibre, mejor conocidas, como cuernos de chivo. Yo tengo conocimiento, pues, bueno, de hecho están manejando armas altos calibres, bueno, más conocido, R-15. Informó que los planes de desarme lamentablemente no han dado resultados, y a la pregunta de dónde vienen las armas, esto dijo. No, esa es la verdad, no tengo mayor información, no tengo conocimiento de dónde lo encuentran, dónde lo compran, la verdad es no. Recordó que el problema en Santa Marta es territorial, un predio de 22 hectáreas que se repartirían, pero al haber inconformidad, hubo división. El desacuerdo, pues, ya viste que hay grupos, grupos, las 60 personas como saben, quieren posicionar con esas 20 hectáreas, esos grupos. Entonces, la gente, pues, no permiten que se haga eso, y por eso sale el acuerdo que se va a repartir entre pareja, entre toda la gente del sector Santa Marta. Pero los grupos también no querían dejar esas 22 hectáreas, pues, ahí empezó el problema. El comisariado de Santa Marta solicitó que se establezcan puestos militares de revisión, así como diálogo, para alcanzar la paz. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.